Pendejo, puto, ¿quieres otro placazo? Vamos, entonces ven por él, pendejo Sigue a tu padre, te voy a sacar el pinche corazón, puto Por tan una mierda se critican el estilo de vida Que llevo, que porque me ven como ando subando Un puro malandro, me vale por mí, sigan criticando Saben que a mí no me calan, que tiren su caca Solitos caen en la trampa, por pa' noche no se le llevan la placa Una mierda si mal hablan de mí, que yo mis sueños no voy a cumplir Así como nací, así voy a morir, pa' morir nacimos El vato me critica si nunca nos conocimos Me vale que critiquen mi vida, por mi chinguen a su madre de envidia No se vive relato, todo es mi mente mientras mi mano escribe No haga que le tire yo ni lo pelo Y usted está chingando, parecen perras al celo Hay que madrugar, yo le ayudo, a la una siete de la madrugada me puse a escribir Esta letra, si el barrio grifo presenta Me vale mierda, esos se acuerdan de mí como si fueran perras Si caigo es por pendejo, y si me levanto es por vergón A poco no, suena chingón, retumba mamalón Que no sean puros hijos, morro gorrón Entienda, no estoy de cabezón Entre más cagadas tiren, yo nunca daré el bajón Me importa una mierda si mal hablan de mí Que yo mis sueños no voy a cumplir Así como nací, así voy a morir, pa morir nacimos El vato me critica, así nunca nos conocimos Me importa una mierda si están criticando Yo sigo en lo mío como siempre rapeando La zona bien loca, pum me pum me mota Las neuronas explotan y la mente se aloca La mente se aloca cuando fumo moto Siempre relajado con toda mi flota La mente se aloca cuando fumo moto Siempre relajado con toda mi flota Con toda mi flota No importa una mierda si mal hablan de mí Que yo mis sueños no voy a cumplir Así como nací, así voy a morir, pa morir nacimos El vato me critica, así nunca nos conocimos Chao, 2018, manda el merino a BG Con el ande Juan carnal Desde Reynosa a la Maldosa Pa' que vayan sabiendo que no es la mera verga